Yo soy Angela Moki, hablo aquí de Atili Moki, desde el embotellado de su vino ámbar. Estas son dos de las barricas de las cuales hicimos ámbar, que fue nuestra experiencia del año 2015. Ámbar es un vino bastante diferente, porque no es un blanco, no es un tinto, no es un rosado, tampoco es un late harvest. Es un vino que se hizo de un método diferente. Utilizamos el mismo método que ocupamos para fermentar vinos tintos, le hicimos al banco. Ese es Atilio, embotellando. Entonces, ustedes tendrán que estar con sus mentes abiertas cuando probaran, porque no se parece probablemente a nada que ya lo han probado antes. Aquí están sus botellitas, listas para el etiquetado. Y ese es el vino que viene. Frank, aquí abajo, ni ahí. Chicos, esperamos que disfruten y que diviértase con ámbar.